Bueno ya lo sabe mi gente, llegó el momento que todo el mundo esperaba El hombre ya está aquí, haciendo coro como es Se está dando la bebida del momento Vamos a pasar a los escenarios de mi hermanito Baby swing, dale baby swing Gracias Chulo J, llegó el momento esperado, llegó el artista invitado La gente en las redes sociales de los traficantes.com, LTP Radio Gracias por la sintonía a todo el que está en su hogar tranquilo Amorzando, cenando, dándose un flushing king, la bebida energizante La bebida que viene en 79 sabores, así que ya lo saben Aparte de eso también te embriaga un poco Para que te sientas cómodo y te pongas relax Para ver la super entrevista de los exclusivos Recuerden que esta entrevista va a estar en vivo A través de Óptimo 1027 En el programa que está rompiendo juvenilostraficante.com Baby swing, lotraficante.com Todos los domingos de 7 a 8 de la noche A través de Buena Visión Para todo Estados Unidos, Canadá y República Dominicana Así que ya lo saben, esta entrevista próximamente En vivo En lotraficante.com El programa de los domingos que está super sabroso Debe sentarse tranquilo Y disfrutar de este programa Proyecto televisivo Donde hay video de la semana, entrevista Las 5 más pegadas, discusión, el bombazo Es un programa que usted se sienta a verlo Y es difícil que se pare de su silla Con ese programazo de los domingos Bien, vamos a darle apertura A lo que ya todo el mundo está esperando Aquí los lunes de resaca Gracias, tengo un saludito también Que estén en sintonía Manuel, Stephanie y Jenny Gente que son de la mía personal Así que ya lo saben Vamos a darle apertura a este Que inicia con un artista Que está super pegado Él se llama Mar Burder Nació en el 18 de noviembre Del 1987 Mejor conocido Como Mar V Yeah Por el que trago aquí Que lo que Llegó preparado De lo mío personal Bien, como se siente Chulo Jay en la casa What up, what up Los traficantes Estamos activos aquí esta noche Que es lo que usted dice Bien, mi hermano Bien Como te sientes Super bien, super bien Ahí está la cámara Saludos a la gente que está en sintonía Saludos a todo el mundo De verdad, muchas gracias Por sintonizar ahora Esta hora Como siempre aquí En mi segunda casa Los traficantes.com Que me encanta venir aquí siempre De verdad que la paso super bien Mar, nosotros hacemos Una entrevista totalmente diferente Tratamos de que el público Se sienta como que Tú estás compartiendo De ahí a ahí Oye, así que me gusta Entonces Aquí se habla de todo un poco Bien Naciste en Estados Unidos Sí, sí Nací aquí en Nueva York Nací en Nueva York Aquí en Washington High No pasaste hambre Siempre conflé con leche No, no Así no fue Eso es lo que la gente cree Pues yo soy blanquito Y entonces Todo el mundo pasa trabajo Mi mamá lo que Pasaste trabajo tú aquí Claro Donde hay cupones No, o sea Yo me fui a los seis años Yo no me crié aquí Yo nací aquí A los seis años Me fui para Santo Domingo A los seis te fuiste Me fui para RDC Bien ¿Qué fuiste a hacer A Santo Domingo A los seis años? Allá me fueron Mis padres se mudaron para allá Y fui a estudiar allá Yo estudié allá O sea que ya había sorbencia Para el que se valía aquí O porque había dinero No, no Lo que pasa era que mi mamá No me quería criar aquí Ellos no querían criarme aquí Tú sabes Que era delincuencia Y vaina en Washington Heights Ahí tú sabes En los ocho cuatro Dijeron No, no, no No te queremos criar aquí No queremos que tú salgas Un muchacho malo Y me llevan para allá Perdé Tú sabes ¿Cuándo retomó? Esas son creencias De los viejos Sí Cuando viene a ver allá Había más tigueras aquí ¿Entendiste? Sí O aquí yo hubiera sido Otra persona Yo creo que esa es tu versión Para mí que tus padres Rebucaron la funda tranquilo Y se fue para allá A comer tranquilo No, no, muchachos Eso es lo que la gente quiere Nadie parte de aquí De que para allá Y es fácil Trataron Trataron de vivir mejor allá Y un lío, muchachos Mira que uno que se va a decir A veces De que dos semanas Y de que los chelitos No están rindiendo Quiera arrancar para acá Entonces Eso está raro Bien Sí, pero eso eran otros años Era en el 86 ¿Cuándo? En el 90 Ok Vamos a hablar un poco De los inicios de tu vida Los 12, los 13, 14 años ¿Qué hacía Marvin? Bueno, en ese tiempo Mis padres siempre me han puesto En la música A mí y yo siempre Mi padre era bailarín Profesional de la Gran Manzana Eso de los tiempos de los 80 Él bailó en eso De los merengueros ¿Cómo se llama tu padre? Marcos Burdiel Ok Marcos Burdiel era bailarín De eso de la Gran Manzana Y Aníbal Bravo Todo ese grupo de merengue De los años 80 Y él siempre me llevaba A todos los bailes con él Frente corista era así Ajá, él era corista Y yo iba con él siempre A todos los bailes A todos los ensayos Yo era loco con la música Y te vivías eso Yo tengo la música por dentro Siempre Yo siempre he estado envuelto En lo que es Ese mundo del detenimiento Y en esa edad Eso es lo que yo hacía Y imitaba a muchos artistas también Estoy claro de mi sexualidad Yo soy esterosexual Pero me imagino que en esos tiempos Tuviste muchas revistas por ahí Porque tú no eres feo Un hombre buen mozo No, no, no ¿Qué te voy a decir? Eso es normal Un tamaco normal No, no, nada de En ese tiempo De los 10 y 12 años ¿Qué voy a tener yo? ¿Usaba el afro? No, no En ese tiempo yo usaba trenza A los 15 años Yo tenía trenza Ok Yo fui, tú sabes De esos De esos blanquitos Que les gustaba Toda esa vaina La pelada caliente Yo soy blanquito Pero moreno por dentro ¿Qué llegaste a trabajar Aparte de la música En este país? Bueno, yo Después me mudé aquí A los 15 años Como me fui a Santo Domingo A los 15 Volví para Miami No fue para noviembre Me volví para Miami Mi papá se mudó para allá Y allá yo empecé a trabajar En un carguacho ¿Ves lo que estoy diciendo Del dinero? Santo Domingo Después para Miami No, mis padres se separaron Fue, tú sabes Y nos fuimos para allá Y yo, ¿qué te digo? Mi papá vivía solo Yo y él Y yo empecé a trabajar En un carguacho Yo trabajaba en un carguacho Todos los fines de semana ¿Lavando carros? Lavando carros Ese fue mi primer trabajo Para poder comprarme mi ropa Tú sabes que cuando uno está En la escuela Si uno quiere estar siempre fresh Y así fue Yo me compraba Mis tenisitos Y imagina Con lo que hacía En los fines de semana Y después de ahí Trabajé en Burger King ¿Tú sabes? También Burger King Claro Mira, es importante Que la gente sepa De dónde vienes Y qué hacías Porque la gente cree Que el dinero y la fama Llega así No, no, no Y a mí me gusta Desarrollarlo Que la gente vea Que no es Como ellos piensan Y como se ve O sea, la mujer que se casa Contigo en coche Porque tú sabes un sándwich Yo, mi hermano Yo he estado casado Y de todo Ok Yo he vivido con una mujer Y yo tengo una hija De nueve años Ok, perfecto Es una vida que tengo Yo tengo 27 años 27 años Para llegar a estoy ahora ¿Hubieron más empleo Después de Burger King? Claro que sí ¿Cuál otro? Después de ahí yo dije Bueno, esto de Burger King No es para mí Está sucio Y vaina así No, no, no Y me metí en un mall Tú sabes El mall A vender ropa y vaina Sí Se quedaban todos los chelitos ahí Sí, no Ya, ya Ese fue el vicio Mío Tú sabes que ahí fue ya Compraba ropa de más Y yo es por eso Que yo siempre La gente dije Mierda Más adelante Tengo Tenga dinero en ropa Yo eso lo mío La ropa de mi debilidad Más adelante Tengo algo sobre eso Pero bien Sí Entonces en el mall Ya No, sí En el mall Yo trabajé Ahora es más fino Que sándwich Ahora el mall De pinta Sí En los ocho años Trabajé yo en el mall Yo trabajé primero En una tienda de gorra Después una tienda de zapatos Que más Una tienda de ropa Fuiste evolucionando Mira De Car Wash Burger King Burger King Pinta de un mall No, y llegué a ser manager En cada tienda Yo soy un tigre Que cuando me meto en un trabajo Me dedico 100% Igual como la música Ya después que estoy aquí Donde estoy ahora Y que ya Sonando en la calle Ahora el trabajo es más fuerte Me imagino que después de manager Ya ahí viene lo que es la música Bueno, no Todavía entró No fuiste promotor Otra cosa Sí, no, yo fui mar Y es verdad Entonces yo tuve una hija A los 19 años Ok Llegó la sorpresa De tener una niña Y nada Me mudé con la mamá de la niña Y todo Duré tres años ¿Obligado o te fuiste Porque la quería No, no Como quien dice Por respeto a la familia Tú sabes Obligado Obligado No quiero decir obligado Te casaste obligado No obligado Pero tú sabes Tengo que Si no te casas La familia dominicana es así La preñaste Ahora llévatela Llévatela Encárgate de eso Es el problema tuyo ¿Se matrimonio obligado ¿Qué tiempo duró? Tres años Tres años Pero fue Traté Con contrato Traté Sí, sí Muchachos Traté Pero no Muchachos Cuando uno tiene el sueño De ser artista Yo siempre he tenido ese sueño No, pero tú sabes Que no entendí el mundo Lo que pasa Que las mujeres Cuando se enamoran Son así Sí, sí Ellas creen Que te van a perder En una fiesta De esas Entonces te cansaste No, dije No, de verdad Así no puedo Yo siempre tenía Mi equipo de música En la casa Es otra cosa Yo siempre grababa Y a ella le molestaba eso Ah, tú siempre estás en esa vaina Son así Son así Y un momento Y esto lo voy a decir Por primera vez aquí Con respecto a ella Tú sabes No es que Pero ya sabes Es un desahogo tranquilo Ya sabes Yo soy puro Eso es pasado Yo me fui de la nada Yo fui a una boda A Santo Domingo Un 31 de diciembre Y me quedé Dejé toda la ropa Dejé todo Sí Bye Decisiones Que hay que tomar Como el dolor de mi alma Porque mi hija ya tenía Tres años de edad No, pero que hijo No va a tomar matrimonio Tú sabes que yo dije Bueno, tío Esta es la única manera Que yo puedo Yo mismo no iba a tener La fuerza suficiente Para despedirme de mi niña Y que mi amor Me voy Y no me va a ver más Tú entiendes Entonces yo dije Esa es la mejor manera Y me quedé para allá Tú sabes lo arrepentida Que está esa mujer ahora Sí, no ¿Eh? Por eso que yo le digo a la mujer Sí, por eso que yo le digo a la mujer Mira, tuve eso similarmente Sí Yo perdí mi primer matrimonio Fue por eso Porque no entendían este medio Y creen que desde la primera mujer Que se te ponga en el frente Ya tú te vas a ir con ella Entonces llega el momento Que pasa que ahora el hombre Está buscándose la funda Y la mujer está con dolor de cabeza Que no se le quita Sí, pero yo sabía que eso iba a pasar Tú sabes que era algo Que yo tenía que Tú tenía esa noción Yo sabía Yo decía Tú a ver Estamos haciendo la vida imposible Estoy ganando dinero Ya yo soy el más bueno Yo soy el más bueno Yo soy el mejor El mejor padre del mundo Yo me imagino la vecina Mierda Te pediste un hombre buen modo Si cumplas cuál No, muchacho Imagino que tiene que tener Toda la amiga diciéndole eso Relación con tu hija No, muy bien Gracias a Dios Van las remesas Yo fui, claro Ya ahora, gracias a Dios Después que dure un buen tiempo ¿Qué edad tiene tu hija? Ya tiene nueve años Ok ¿Estás loco porque cumple 18 Para mandarle tú? Que no tengas que mandarse a la mamá No, 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 mi hija Yo lo tengo que mantener toda la vida Eso es normal Pero fue difícil Hablando más de lo que ustedes creen Que no, que yo lo gané fácil O sea, ya con ese proceso De yo irme pasando domingo Y tener que dejar Criar a mi hija Eso fue uno de los problemas Más difíciles Porque yo no la veía Tú sabes Pero tu sueño seguía dentro de ti No, yo trabajé más fuerte Para lograrlo más rápido Incluso yo por eso Me puse a trabajar Como poeta callejero Yo en el 2012 Conocí a poeta Yo fui su corista por dos años Bien ¿Tú fuiste corista De poeta callejero? Mira cómo es la vida Ahora está poeta Que nadie sabe No está metido Y tú pegado Qué lindo No, no Él está trabajando Él está ahí ¿Dónde? Ahí viene un CD Tú vas a ver ¿Dónde estás? Yo estaba ahí Él es mi amigo Pero oye que es lo que pasa Mark Tú sabes que a mí La gente le gusta mucho La entrevista Porque yo soy muy natural Me gusta ser sincero Él es mi amigo Pero dónde está Tal vez puede estar En una zona Comiendo mucho ¿Entiendes? Yo veo ¿Qué te digo? Yo estoy observando Cada paso Que está dando Y cosas así Yo creo que Él está esperando El momento perfecto Para hacerlo Porque la música Está cambiando mucho Incluso ahora Como yo Dique yo Dique cantando de bow Pero más cantado Ahora Que no dedique un tiempo Repetitivo Es más lento Muchas cosas Están cambiando La música Y yo creo que Él está esperando El momento adecuado Para tirar Lo que él sabe Que la gente le va a gustar Ok, perfecto Mira, si no mal recuerdo Te vi Sigue haciéndole coro A poeta En New York Yo hice dos giras Yo incluso vine aquí Una vez Yo vine aquí Mira cómo la vida cambia ¿Le manda tú Su remesa De vez en cuando? Al poeta No, él está bien Él está bien De dinero Se compró su apartamento Porque hay que ser agradecido Va a tener una niña Ahora Yo creo que O sea que si él te dice Mi hermano Necesito dos mil dólares Tú no se lo mandas Claro Directamente Rápidamente Yo al final Que te digo Siempre le voy a tener Mis respetos Ese fue la persona Que más me ayudó Realmente A que la gente me viera Porque antes de La gente Yo lo que abría conciertos Y cosas así No tenía ayuda monetaria Esa otra cosa Yo nunca he tenido Padrino Como mucha gente cree Para llegar a donde todo Eso yo mismo Fajado Buscándome lo que tengo que hacer Para que la gente me vea Y con poeta Fue que la gente más me vio Perfecto Vamos a dejar que poeta Pegue otro tema Para que yo Habla otra vez de él Bien Seguimos con el que está pegado Vamos allá Hermano Está picante Cuando agarras Y entras en la música ¿Cuándo decides? Ya Tú solo Como solista Dícete el momento mío Ahí voy Cuando yo vi que A poeta lo firmaron Devuelvo y lo digo Cuando lo firmaron Yo sabía que Él no iba a poder Me dedicarle el tiempo O sea Él me dijo que yo iba a ser su artista Me iba a lanzar como su artista Pero ya que después Que lo firmaron En una compañía tan grande Yo dije No a ti te van a Ahora dedicar muchísimo tiempo Te van a invertir No va a haber tiempo con mi Ya yo estoy cumpliendo Casi iba a cumplir 26 años Me estoy viviendo un viejo Y no puedo dejar a mi niña así Sin mandarle dinero suficiente Porque yo no mandaba Pero no lo suficiente Para que ella viva mejor Entonces yo dije No yo voy a hacer sacrificio Para irme Y volver A tirarme a la calle Como antes Pero ya obviamente La cara a mí era un poco Más conocida Sí Y así mismo fue Me lancé solo Dije no mano Pero antes de eso De ese coro Con el que está tú solo Antes de eso Grabaste algo Guachata Merengue Siempre 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 grabado Yo desde que estaba en la escuela ¿Te escribías? Siempre escribía Yo y mi hermanito Éramos un dúo Mi hermanito de 10 años Nosotros éramos un dúo Él era el rapero Y yo era el cantante ¿Llegaste a llevarle un sitio A una gente que te lo rechazara Desde que diera la espalda? Bastante veces Bastante veces Yo fui a muchos sitios Yo cante en Miami En muchísimos sitios Que nadie Me hacían boo Y de todo ¿Tú me entiendes? De todo el mundo ¿Te había un botellazo Algún aventura? No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Pero Porque yo gracias a Dios Siempre he tenido ese don De desenvolverme bien en tarima O sea, es una cosa Que es mucho talento A mí me gusta hablar De los talentos nuevos Para que tengan estrategia Cuando vayan a una tarima Si la gente no te conoce No te pongan a cantar la canción Como que la gente se la sabe Tú canta un pedazo Ah, mire Esa es mi canción La podemos buscar en YouTube Y canta algo que ellos le gustan O algo Que la gente interactúe contigo Para que se sienta bien De ver Esa persona que subió a tarima ¿Me entiendes? No de que Ah, este tibitín Que le viene a cantar 10 canciones Aburría uno Yo siempre he tenido esa estrategia De cantar un poco de la mía Y hacer coro con la gente Hacer un cover Si tengo que hacerlo Pero dejar a la gente caliente Tuvo dominio escénico Eso es lo importante El Nene Bomba Vitico Sí Sí, sí, sí Es otra cosa Ah, pues tú sabes Sí, bueno Como tú sabes Que mi papá Vitico Estaba con él Sí, no Tú sabes que Vitico Es hijo de Víctor Rock Que mi papá estaba en la banda con él Y cuando salió el Nene Bomba También esos años A los 10 y 12 años Yo viajé con él Yo hice la gira completa En Estados Unidos Y República Dominicana con él Yo era que le abría los shows ¿Sigue Vitico trabajando contigo? No, Vitico ya se quitó Más o menos la música Es lo que produce Atrás de cámara Pero no di que es lleno Como estaba antes Ahora Vitico está aquí Con una bebida Él aquí Promoció una bebida Aquí en Nueva York Le trabaja en eso Bien Ahora es promotor Sí, no Y le está yendo mejor Sabes que cada quien elige Claro, es difícil Cada quien elige Lo que Y trató Yo sé que Trató Porque el Nene Bomba En el 90 había Pero más nunca pudo pegar a otro Entonces ya Imagino que dijo Bueno, ya Ahora vamos a dedicar a otra cosa Y está haciendo eso Y le está yendo bien Le está yendo bien Bien, hermano Llega el boom De Mark B Sí El tema que le agradece Es el primero Que dice Wow Bueno, el primero fue Va a seguir Realmente con el mayor Ese tema Incluso se pegó más Aquí en Nueva York Que en República Dominicana Aquí yo vine al mes No fue chulo, oye Al mes de la canción salía Y yo estaba aquí en Nueva York Cantándole Y de verdad que Porque la canción Obviamente fue un hit americano Que fue What's in me Y yo la hice en español Y obviamente la gente De una vez conectó Con ese tema Y eso fue un boom Reaccionaste cuando viste Esa pegada ¿Qué dijiste? ¿Qué pensaste? ¿Qué pasó por la cabeza De Mark B? No, yo te digo Que yo todavía No he llegado Ni a mi cabeza Y que ese es el éxito Yo todavía no ¿Cómo va a ser? Pero tú sabes Que está pegado No importa No, es que de verdad O sea, oye Es que hay demás Yo he visto Como obviamente Como me rodea de artistas Toda la vida Yo he visto Cosas más grandes Tú me estás diciendo a mí Que tú te sientes igual Que cuando No, igual Obviamente no Ahora gracias a Dios Estoy viviendo una vida mejor Estoy viviendo de la música Y estoy viajando Y tengo fanáticos Y cosas así Pero a nivel de Dique Guau, lo logré Falta mucho Claro Falta mucho Yo lo que sé Que estamos caminando Estamos bien encaminados Estamos mostrándole a la gente Lo que uno puede dar Y todavía Lo que pasa es que tengo Como muchas ganas De demostrar Más cosas que puedo hacer Yo creo que estoy mostrándolo Tú sabes Haciendo cositas Que le gusta a la gente Pero faltan Música romántica Que no he tirado ninguna Faltan reggaetón internacionales Que me encanta hacer Son muchísimas cosas así Luego grabaste con el Alfa también Sí, sí Ese fue obviamente Par de velitas El Alfa lo dijo Antes Cuando grabé la canción Con el mayor Él me dijo Mira Cuando tú grabes una conmigo Yo te apuesto En la semana ¿Cuál para ti ¿Cuál es el favorito En el feature El Alfa o el mayor? No, no, no La del Alfa fue Es el boom Ey Es el boom Eso él lo sabe Él lo sabe Pero lo dije Él respondió Ey Pensé que me iba a marear Un aplauso que respondió A esa pregunta Pensé que me iba a marear No, no, no El Alfa fue No, no Y el mayor también lo admite Él sabe que Par de velitas Esa es la canción Que me ha sonado este año Esa canción ha sonado Increíblemente En todos los lados ¿Tú sabes que el Alfa Está cerrado aquí En La Traficante? ¿Es verdad? Sí Ah, no, yo no sabía eso ¿Es verdad? Yo no sabía ese chico ¿Tú sabes cuándo fue Que se calentó? ¿Cuándo fue? El día del aniversario Que llegaron todos Menos Que usted estuvo presente Que llegó un avión privado Por eso digo que tú eres rico Porque llegó un avión privado De una fiesta Eso es para que tú veas A los responsables Que son Nosotros le dijimos A los foques Dime qué vamos a hacer Porque la velita Tú sabes Y está el Alfa ¿Cómo que vamos a hacer? ¿Y el Alfa estaba en Nueva York? ¿Él estaba en Santo Domingo O dónde estaba el Alfa En ese entonces? Él, él, mira Lo que pasó fue que Hicimos una fiesta Con él El mayor y el Alfa Aquí en 809 La última fiesta Y ahí fue que cuadramos Lo del aniversario allá Sí Después bajamos En mayo Para la boda de Checo Vasco Que es uno de los administradores De los traficantes Y ahí fue que Concretamos todo Lo llamamos Oye Vamos a mandarse los flyers Ya tú sabes Ok, la pregunta es que Si él estaba allá No, si él estaba allá Si él estaba allá en el momento Él Estaba Pero Ese día Él cogió una fiesta En una isla Ya Ya que tenía el compromiso Con nosotros Ok Simplemente necesitaba Una llamada de él Para decir Oye Apareció esto Lamentablemente tú y ya Pero Nunca apareció el hombre Vimos que llegaste Con un escorta Oye Un avión privado Lo que hizo ese hombre No lo hace nadie No, yo Y eso yo se lo agradezco En el alma Fue fuerte ese día Y espero que siga así Como Oye Ese hombre vino Para Estaba allá Sí, yo estaba en la parada dominicana Fue para la parada dominicana De Manhattan Y cogió un vuelo para atrás Para llegar Al aniversario Tengo esa información Donde yo lo recibí Le hice la entrevista Fuera de Andy Ranch Ah, sí Hice 69 mil mujeres Esperándolo Sí, sí, sí Ese día fue fuerte Este fin de semana completo Porque yo estaba aquí En Nueva York Cantando Eh, donde Es decir Yo estaba No, yo estaba Ya en el R de Cantando Y volví aquí a Nueva York En la mañanita De madrugada Me fui Que allá de Santo Domingo Llegué aquí a la parada Y me volví ahí Sin dormir Yo duré 24 horas Sin dormir Bien Y luego La mujer es dominicana No pueden ver Un viajante Que de una vez Estralla Hubo que sacarlo Con policía Y cargado Ese huele a avión Todavía Santísimo Ese huele a avión Lo arruñaron Y todo Fue muy gente Que yo tenía No fue Ese día Rompiste en Andy Ram Sí, sí Yo fui con mucha energía Tenía muchas ganas De mostrarle al público Que de verdad Que estoy agradecido Y también a los traficantes Por el apoyo Que he mandado Según Fuente Dice que gastas 15 mil pesos En ropa Ahí viene Ahí viene Que tú ganas 15 mil pesos Valorado Valorado En 365 dólares Diario Sí, sí Sí, realmente Aquí está mi madre En el mes Son 1.650 dólares Y Mario Yelco Está aquí Y en verdad 4 mil dólares al mes 400 dólares diarios Sí, en verdad Sí, lo hago Lo hago Ya ves que es lo que hay que hacer Para grabar un tema Un dembow Lo que pasa Es que en verdad Los fanáticos Los fanáticos te exigen Los fanáticos te exigen Ellos te ven Y mira Yo me pongo este jack Dos veces Yo no me pongo este jack más No me lo pongo Pero es fuera de cámara Porque no le voy a mentir A la cámara Yo repito mis ropas Pero obviamente No voy a subir una foto En Instagram con la ropa Porque no soy millonario Pero sí para cada show Tengo que ir con una ropa exclusiva Porque es así Y los artistas son así Ponle un close al lado Que diga Baby Swing Ya que tú no estás usando mucho Sí, no, en verdad Y eso es poco Porque hay artistas que agatan más Yo porque no compro cosas de marca Hay artistas que compran de una vez Tú sabes Uno tenis Versace Y una correa Versace Esos son dos mil dólares Ahí ya Sí ¿Para quién fue eso? Exacto Míralo ahí Míralo ahí Ya que estamos Hay un sonido ¿A quién es eso? Estamos en calentón Su amigo el alfa Su amigo el alfa Su Versace Esa es la vuelta ¿Qué opinas tú del movimiento? Yo todavía no llego ahí ¿No? El movimiento ¿Qué tú opinas? Mesía, Guariboba ¿Qué radica latino? Mesía, Mesía Wow, hermano Es un fenómeno A Mesía le tengo bastante respeto De verdad que Es increíble lo que ese tigre Está haciendo con la comunidad Aquí en Estados Unidos De los latinos completos Porque todos los latinos Y ahora en RD allá Estoy viendo que está haciendo Un boom allá Y de verdad que es Le llegó su tiempo Porque también tengo Mucho tiempo siguiéndolo Y sé que Mesía Tiene muchos años Tratando también Que ha hecho Todo tipo de música Reggaetón Estaba en un dúo La gente no sabe eso La gente cree que también El Mesía se pegó de la nada El hombre Tiene muchísimos años trabajando Y encontró su flow En eso del trap Y en verdad Yo estando aquí en Nueva York Veo que eso es lo que A la gente le encanta Porque obviamente Estamos en la cultura Latinoamericana Que hoy todavía el hip hop Eso conecta muy bien Y en RD también es impresionante Como también estaba entrando Y de verdad que lo felicito Yo también siendo Tú sabes Latinoamericano Me encantaría Poder haber pegado Un tema así como Está haciéndolo él Y de verdad que lo respeto Por eso Y eso también le abre camino Otra cosa Que también eso es Gracias a Dios Porque le abre camino A todos los que nos gusta Hacer trap Y hacer música americana A mí me encanta el AMB Y yo nunca había podido Sacar un AMB Porque eso nunca iba a sonar En ningún lado Porque era el dembow Y eran otras cosas que sonaban Él está abriendo Un mercado muy bacano Que de verdad Le doy la gracia Y lo felicito El tema Tú eres la vaina Como se ha metido ese tema ¿Te ha sorprendido? Sí, sí, sí Tú eres la vaina Increíble Yo ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo? Es un tema que yo estoy Por eso le digo Que todavía me falta mucho Por demostrar Porque son cosas que yo invento Digo déjame inventarme algo Para ver si la gente Le hace coro Como le gusta cosas Hay que decir cosas o cosas Para la discoteca Porque esa fue La estrategia que estamos usando ahora Música para la discoteca Porque es solamente El que genera Para uno seguir invirtiendo Y de verdad Que me impresiona Cada vez que saco un tema así De discoteca Que conecta de una vez Y le doy la gracia también A los productores Nítido en el Nintendo A los tigres Que me ayudan a escribir también Porque no encondo eso Que muchos de ustedes Tienen esa vuelta Dicen que no Que yo tengo que escribir Mi propia canción Obligado Oye si tú tienes un tema Por ejemplo No se la hecha Es de un muchacho Que se llama Fortuna Me muestro Mira este tema suena como tu Yo quiero que tú lo cantes No hay problema Yo lo cojo Porque el tal es que suene bien No me entiendes La gente no está atenta a mí Van a poner ese tema Que le escribió otra persona No Van a poner el tema de Malvi Que me gusta como suena Malvi Contarle que uno le dé su crédito A la persona que le escribió Igual como Par Lebelita Hacemos ayudar a los muchachos Del batallón Estaba en el estudio No es que obviamente Me deciden Me decrimen la letra completa Nosotros fluimos todos juntos Y lo que queremos es Hacer letras que conecten bien En el público Y para eso Yo siempre me junto Con un grupo de tigres Tú eres la vaina Fue así también Con un musicólogo Estamos ahí Y es para que los temas Caigan en el anillo del dedo Te siento bien humilde Y eso es importante Sí, sí, sí A lo foque El contrato Fue real Sí, sí A lo foque también El productor No se me queda Que si él no aprueba el tema No sale Según fuentes Dicen Que a lo foque Es una pantalla De contrato Que lo que te vaquean Con el dinero Son tus familiares Ojalá, men Ojalá y fuese así Son tus familiares Dicen En serio Eso es lo que dicen las fuentes Si tú supieras Que mi mamá No me gusta decir esto Pero mi mamá Yo no trae la ayuda Que yo estoy haciendo ahora Mi mamá no está Para invertirme jamás O sea que realmente A lo foque Ha hecho su trabajo A lo foque Y te voy a decir una cosa A lo foque No me está invirtiendo tampoco Esto ha sido a pulmón Nosotros hemos sacado las canciones Y trabajando Yo soy públicamente Trabajando con los DJs DJ ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a hacerlo Sin cobrarle Vamos a darnos conocimiento Vamos a mostrar en tarima Para que así Para que ustedes entiendan Los nuevos talentos Trabajan con los DJs Y así Los otros promotores Dicen Oye me gusta Como lo hizo en tarima ¿Cuánto que cobra? Y así empezamos a cobrar Y con ese mismo dinero Reinventimos la carrera ¿Qué significa Los foques en tu carrera Ahora mismo? Todo, todo, todo Ese hombre De verdad que Muchísima gente quisiera Estar en la posición Que yo estoy Y mucha gente dice Ah que suerte tuviste Pero al final Yo trabajé Para llegar donde él Y no fue Que me lo presentaron Yo fui a una entrevista En su canal En su emisora Y a él le gustó Como yo lo hice Y vio la visión Y por eso me eligió Y mire el resultado Esa página mueve Willett Claro Sí, sí, sí De verdad que Agradecido 100% Saludo a los foques Que iba a estar presente También y no pudo Sí, sí Viene, viene No ha llegado Eso es Está allá resolviendo Sabes que esa página No se le puede No se puede dejar solo El negocio está allá En República Dominicana Y él viene en estos días Pero él le manda saludos también Lo quieren muchísimo aquí Y nada A los foques De verdad que es el papá De la vuelta De verdad que no puedo No puedo pedir más Tú sabes que Al final del día Mucha gente dice No porque no tiene miedo De decir Ok mi hermano Te voy a decir algo Yo tengo la mejor firma Y todo el mundo lo sabe Porque todo el mundo Tiene que pasar por a los foques Obligado para que Sus canciones la conozcan Eso dime Si a mí me vienen A querer Pagar un millón de dólares Para dar en otro contrato No me interesa Porque al final Le tienen que pagar a él Como quiera Sí Importante Tus conciertos Mis conciertos Es difícil Antes que me respondan Lo de tus conciertos Es difícil ser profeta En su propia tierra Estados Unidos Un mercado tan difícil La aceptación del público Ya tú eres local Dicen Ah no este es local Mira Muy buena pregunta Eso es algo que Como te dije Con lo que está pasando Con Mesías Ha evolucionado mucho La forma que Lo que son de aquí Vengan a los dominicanos Es lo que me estoy dando cuenta En esta gira Ya que Encontraron a alguien Guariboa también Porque te pregunté Guariboa también Y Guariboa también Tú lo mencionaste Ahora Ok Sí Guariboa es mío Guariboa es mío Guariboa es bacano Es lo que está pasando Con la música Latinoamericana Que a la gente Le encanta el hip hop Aquí Y entonces Estos muchachos Están haciendo Lo que a la gente Le gusta escuchar Entonces ellos Vienen ya Antes era porque No había esa persona Ahora Y no hacían coro Porque el demo Era lo que sonaba Pero ya ahora Tienen esa música Y ya es como Un extra Nosotros Nos dan el apoyo Obviamente A mucha gente Que le encanta Como quiera Porque son Siguen con su raza Dominicana Son de allá Nacido allá Pero los que son De aquí Nacido aquí Y les gustan sus hip hop Eso es lo que les gusta Entonces yo entiendo Que la cosa ha cambiado Un poco Y creo que por eso También tenemos que Ponernos en la pila Todito Y mostrarles Que también podemos Yo siendo de aquí Ya yo me voy Con un reto de allá Que le prometo Que vamos a sorprendernos Bien Chuloyel Tienes una pregunta Me dices Comerciales vamos Ok mira Vamos a una pequeña pausa Regresamos Comerciales Sí Porque él está medio tenso Vamos a una pequeña pausa Regresamos de nuevo Seguimos con la pregunta Y vamos a hablarle De tu proyecto futuro Sí, sí, sí Vamos allá Mete mano chuloyel Oye Como dice Mami chula No le pare a nada No le pare que yo Ando con todo Tengo el dinero De ti pa' cantar Tú te apetaste mami Como un chito Mami chula No le pare a nada No le pare que yo Ando con todo Tengo el dinero De ti pa' cantar Ay mami no me diga Y es que tú eres Y es que tú eres Tu tienes todo, tienes todo Y es que tú eres la vaina Mami, tú eres la vaina Y es que tú eres la vaina Mami tienes la vaina Tú tienes todo Ahora muévelo y muévelo Muévelo, muévelo, muévelo M episode Ahora muévelo y Mami, tú estás buena y to lo tuyo me encanta Tú estás clara de que tú eres una blanda Con un cuerpo de mala y una cara de santa Ya yo me imagino mi lengua en tu garganta Cada vez que yo te veo me pongo en Taki, taki, taki Todas las que te tienen te matan en Taki, taki Nada más pide por tu boca que eso Taki, taki ¿Qué? Taki, taki ¿Cómo? Y es que tú eres la vaina Mami, tú eres la vaina Tú tienes todo, tienes todo Y es que tú eres ¿Cómo dices? Tú tienes todo Y es que tú eres la vaina Mami, tú eres la vaina Tú tienes todo, tienes todo Y es que tú eres la vaina Tú eres la vaina Tú tienes todo Dale está abajo ahí Mueve, mueve, mueve 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 Tú pagarte tocho Dale para tu novio Yo estoy más bueno que él Es obvio Lo que no te llega a mí me hace llenar de odio Pa' mí me vacila Tiene un flow propio Cada vez que yo te veo me pongo en Taki, taki Todas las que te tienen te matan en Y nada más pide por tu boca Que eso está aquí, taki Taki, taki ¿Cómo dice? Y ella está hecha Pero no se la ha hecha conmigo, no Ella me hace en mi coro Y ella está hecha Pero no se la ha hecha conmigo, no Ella me hace en mi coro Estoy pa' ti ¿Por qué no te la ha hecha? Estoy puerto pa' ti ¿Por qué no te la ha hecha? No Estoy pa' ti ¿Por qué no te la ha hecha? Estoy puerto pa' ti ¿Por qué no te la ha hecha? No Lo que a mí me gusta de esa tipa De esa tipa Ese tremendo cuerpo Se pasó el cirujano Con ella se botó Tus enemigas dicen que te ves plástica Que no sean drástica Tú me gustas un flow Dile que no seas tan envidiosa Que te ves fantástica Mami, tú acabaste con mami Dime to' qué fue lo que te gustó Sé que soy famoso Que tengo lo de to' Mami, dime to' qué fue lo que te gustó Sé que soy famoso Que tengo lo de to' Ella está hecha Pero no se la ha hecha conmigo, no Ella me hace en mi coro Ella está hecha Pero no se la ha hecha conmigo, no Ella me hace en mi coro Estoy pa' ti ¿Por qué no te la ha hecha? Estoy puerto pa' ti ¿Por qué no te la ha hecha? No Estoy pa' ti ¿Por qué no te la ha hecha? Estoy puerto pa' ti Porque no te la echan, no Ella, ella no es cotizada La más buena del barrio Y en la que menos se la da, se la da, se la da Ella, ella no es cotizada La más buena del barrio Y en la que menos se la da, se la da, se la da Bueno, ya lo sabes, seguimos con la super entrevista exclusiva Adelante, baby swing Bien, seguimos los traficantes con LTP Radio Con un artista super humilde Ya se ganó mi cariño, el hombre no se dobla Dale, dale, dale Ella me hace mi coro Ella me hace mi coro Estoy pa' ti, porque no te la echan Estoy jugueto pa' ti, porque no te la echan Estoy pa' ti, porque no te la echan Estoy jugueto pa' ti, porque no te la echan Oye, no aparece un picoteo de corita, amigo Sí, 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 lo necesito si tú supieras Que estoy aquí en Nueva York sin corita ni DJ No, pues vamos a meter manos Que yo, oye, a mí no me da vergüenza Ah, bueno Si tú supieras que es otra vaina, es un reto que yo he tenido aquí en Nueva York Que a los tiguenes míos no le dieron vista Pero aparece algo pa' uno, sí Sí, 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 lo sacamos el nombre Yo meto mano No, muchachos, y mírase, esa grabación que está ahí, tú no oyes ningún codita Eso fui yo solito Haciendo segunda y primera Todo, 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 eso es pa' que ustedes vean que al final uno tiene que estar preparado pa' lo que sea Sí, es importante Sí, si los muchachos hacen un ching de silencio allá atrás fue un éxito Los muchachos, Cookie Sweet que está de cumpleaños el día de hoy Papi Verde Cookie Sí, gente fuerte Mira, tu concierto, el público, ¿cómo has notado el contacto? Súper, súper, yo soy una persona que Así como estaba hablando que la respuesta que tú, la pregunta que me hiciste del público Dice yo que, no te creas que yo me achique palo con eso Yo, achico palo es la palabra, achico palo Yo no diga que diga, uy, espera, te tengo miedo Achico palado No, 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 manito, yo voy a romper A mí no me importa si a ti te gusta estar al artista Yo te voy a demostrar que yo también puedo Y que voy a conectar contigo porque somos humanos como quieras Claro Solo que yo te voy a decir, yo voy a hacer cosas que te conecten con lo que está pasando en el ambiente Yo leo el ambiente y le llego la vuelta y doy mi cotorra que conecte con eso Los picoteos, los conciertos, a casa llena todo Sí, 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 de verdad que muy bien, muchísimas gracias A Tommy, mami chula que son el fuerte mío, tú sabes, mujeres Realmente no me puedo quejar de ellas, siempre me están dando sus cariños Con ellas que yo hago el show En el chat con respecto a tu concierto Hubo un comentario de una joven que no quería desplazar la pregunta Ella dice que por qué en tus conciertos, terminando, pone un tema de un artista de disco americano Que si es por falta de repertorio o por qué razón No, 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 si te de repertorio no Porque si te debucan ahí en YouTube hay más de Yo tengo más de, yo he tirado este año como más de 20 canciones Ok Yo pues lo que pasa es, como te dije Hay que leer el ambiente y no saturar Como dije al principio No puedo cantar canciones que la gente no conoce Exacto No soy así Por decir que yo tengo repertorio no Yo lo que quiero es que esté ahí disfrute esa noche Están bebiendo, están bebiendo Él disfruta lo que está pasando No te preocupes de que Malvi que está pegado No, Malvi viene aquí o es un show Que todo el mundo entienda todo lo que está pasando Por ejemplo, yo hago esas canciones de G-Pap Porque yo sé que aquí, como te dije Son un público latinoamericano Y yo sé que esas canciones están pegadas Y a mí mismo me gustan Yo en verdad, para que la gente se sienta más vibra Y la energía mía de lo feliz que estoy de estar ahí Le pongo una vuelta para que todo el mundo gocemos juntos ¿Con quién viene Featuring próximamente? Featuring tenemos Bueno, ya queremos cambiar un poco el switch Yo he trabajado con muchísimos dominicanos ya Con todos los dominicanos Gracias a ellos por la oportunidad Y queremos ahora cambiar Con los reggaetones La temática viene ahora en reggaetón Sí, vengo ahora en reggaetón Voy a tirar ahora música un poquito más internacional Letra un poquito más Que se puedan más fácil para conocer en otras áreas ¿Quieres estar dominicanos? Claro, claro que sí Ya vamos al siguiente paso Queremos trabajar con J. Álvarez Con Arcángel ¿Cómo? Sí, sí, con Nadia Yankee ¿Cómo? Yo fui al estudio de Yankee y grabé un tema ahí Bien Con Dios, él se va a montar en ese tema O sea, que nadie se sorprenda si próximamente Ve a Mark B sonando ya en Ecuador, Colombia Con esos temas Es la meta, manito Estos trabajos que estamos haciendo ahora aquí en Nueva York Es para reinventir para esos lugares Nosotros no estamos ni en comprar unos jipetas Ni cadenas de oro Ni nada ¿Para quién es eso? No, para todo el mundo Ok Mira, ponlo de título Eso no es nada Para los artistas que tienen años en esto, señores Al final del día no se pregunten por qué están en el mismo sitio ¿Por qué no han invertido en esos lugares? Tú dices que la mayoría del movimiento del género urbano Su dinero lo utiliza en prendas No en prendas Pero en cosas innecesarias Que pueden comprarse un poco más para adelante Ok ¿Estás invirtiendo tu dinero? Claro Estoy reinvirtiendo Invirtiendo para expandirnos El tiempo es corto Tú nunca sabes lo que puede pasar Así como subimos, bajamos Eso hay que aprovecharse el máximo de tu pegada Y tratar de trascender en otros países Para que tu pegada sea nueva en todos los lugares Porque también uno satura en su propio país Ese tema todo es para ti, está buenísimo También está metido en todos lados Eso es lo nuevo No se la echa Eso es para las mujeres Las mujeres que están hechas Pero no se la echan Que no vienen con aceite Después que uno le invierte Claro Porque hay muchas mujeres que uno agarra Y le invierte Y se ponen a chapear por otro lado Sí, tienes razón Y se van con el vecino No, así no Tiene razón A mí me gusta invertir Pero por favor No te vengas Devuélveme Sí, devuélveme Disfruta conmigo Déjame disfrutar ese cuerpo ¿Se te ha ido una mujer así? Sí, sí, sí Bien Sí, se me ha ido ¿Qué te digo? Tú sabes que las mujeres Yo entiendo que se quieren ver mejor Pero tienen que ser leales también Con la gente que es el invierno Próximo tema que tú crees que va a trascender En Estados Unidos, República Dominicana Algo que ya esté elaborado Bueno, hay muchos temas grabados Yo siempre estoy grabando en el estudio Aquí incluso estoy grabando aquí en el estudio de A&X Aquí yo he grabado como tres temas ya ahí Que suenan muy bien Yo no te puedo decir que eso se va a pegar El público que decide Yo trato de hacer lo mejor posible Bueno, melodía buena Melodía que conecta Tú sabes que todo es Tú sabes, lo que Dios diga Y lo que el público diga Entonces, vamos a lanzarla Vamos a ver si aquí a diciembre tiramos uno Si no, el año que viene República Dominicana ¿Cuándo te tiene de visita de nuevo? Ahora en noviembre Ya me voy para mi país de nuevo Que de verdad que me hace mucha falta Y de verdad que estoy loco por llegar Ahora de noviembre ya estamos full Tenemos noviembre entero full Igual que diciembre Estamos en buen camino Eso de verdad que Vienen cosas buenas Un mensaje finalmente a las personas Que como tú vienen desde abajo Que necesitan tener un sueño Algún día en su vida Trascender de la forma como tú lo has hecho Yo creo que lo primero Lo primero es tener los pies sobre la tierra Mucha gente cree que la música Es una película Como que wow, que bacano Estus artista Es muy bacano Pero si tú no tienes los pies sobre la tierra Tú no vas a lograr nada Porque tú vas a estar aéreo el tiempo entero Lo primero es Los pies sobre la tierra Haciendo la música Con sentido Con cosas que de verdad Tú sepas que Que está innovando No tampoco querer hacer lo mismo Que está haciendo todo el mundo Es una de las cosas también Y fajase mi hermano No quejate por el no dormir Esto es Olvídate Después que tú te hagas millonario Tú vuelves Esforzarse al 100% Yo nada más dormí dos horas Yo acabo de llegar de Atlanta Terminé a las 8 de la mañana Allá con Rafa Que estaba allá Que no atendió Y de verdad que Esto es esforzarse Cumplir con todo el mundo Olvídate Que tú no te vas a morir Descansa dos horas Tres horas Es suficiente Y sigue trabajando Ese amigo mío Rafael de Atlanta ¿Tú lo conoces? Sí, claro Yo he trabajado Antes yo era corista Y él era que buscaba esos picoteos Ya, porque tú lo conoces De los míos personales Marvídez Marvídez Háblanos de mi hermanito Todavía está con ustedes ¿Cómo la vuelta? Tienen una vuelta picante Aquí esta gente Dije Joan Dije Joan Dije Joan Es de los míos Dije Joan Fue de mi hermano Agradecido por siempre Con Dije Joan Que fue el primero En confiar en este proyecto Y llevarlo a la mano De todos los DJs Aquí en Nueva York Incluso traernos para acá también Él era que montaba La propia fiesta Es el mismo ¿Tú entiendes eso? De verdad que no puedo Quejarme nunca De ese trabajo que él hizo Obviamente Joan es un DJ Y tenemos que entender Que es difícil Él puede hacer dos cosas A la misma vez Entonces no queremos Como saturarlo Con trabajo Y él deje del Del que él tiene originalmente Porque al final No ni siquiera vivimos aquí Esto es un momento Entonces dijimos Vamos a tratar una cosa Lo consultamos con él A ver qué tal Para poder también Crecer como artista Visitar otros países Porque como él radica Aquí en Nueva York También faltan otros países Por visitar Y quisimos tratarlo Ahora con Ulloa Production Tú sabes Estamos ahí trabajando Y nos ha ido bien Y él entiende Que de verdad Lo que queremos es crecer Y él como quiera Va a ser parte de la familia Por siempre De mi parte Yo lo que él diga Voy a estar ahí Porque yo soy una persona Que no olvido Sabe agradecer Claro que sí Háblenos de Sobre su nuevo manejo Bueno Su booking agent Ulloa Production Sí Ulloa Production Como vimos que tiene 20 años en el negocio El cotizado Sí El hombre de verdad Que tiene a toda La mayoría de artistas Dominicanos El mismo A muchísimos de allá Y vimos que de verdad Que el hombre Tiene los contactos Y quisimos Tomarlo el riesgo De venir con él Para crecer Mano Tú sabes que Si tú no te arriesgas No creces Entonces eso es lo que Está pasando Tiene buena labia Para el mercado Sí Y es bueno Mucha gente Tú sabes Que es picante Que cobra Pero al final Te voy a decir una cosa Hay que acostumbrar A la promotora Hay que acostumbrar A muchas personas De que el artista Se valora Porque tú Somos dominicanos Hay que decir No vamos a ir con esa cotorra Para siempre Pero dice Loco Bájame algo Pero tú no le dices eso A la boricua Tienes razón Automáticamente La boricua te dice No son tantos Y tantos Póngame tanto Póngame tanto Por todo lo que le pidan Ahí se lo ponen Porque no pueden venirle Con esa cotorra Son verdad Es educando Que el artista dominicano También canta Igual el tarimo Y hace una hora De show Igual que todos Y no merecemos Lo que sea que pidamos Marc Muy humilde Contento Con tu respuesta Gracias Que Dios te siga bendiciendo Tienes un buen sendero Y según los proyectos Que dices Que vienen a continuación Es de mucho crecimiento Con Dios delante Te deseamos lo mejor Y siempre recuerda Que los traficantes.com Son tu casa Ahora Antes de despedir Nosotros despedimos Improvisando No, pero yo no improviso Cante encima de uno de tus temas Ah, sí, sí ¿Cuál quieres? Aquí no tenemos todo Aquí somos fanáticos tuyos Yo cante un ching ahora ¿Cuál tú quieres que cante ahora? No, si tú quieres improvisar Con hip hop Con reggaetor Sí, tú tienes Tienes para que me aplaudir ¿Tú no tienes para que me la medir? Sí Ese que está sonando ahí Ese es nuevo No, ese es de Ese no es Chequete ahora La vamos acá No, pero mira No importa Mucha gente me confunde Hay muchos shows también Que me dicen Mesías, Mesías Canta tal No, mentira Porque somos blanquitos Los dos ahora Así, así A cada rato Este es romántico Y él es No, a cada rato Además el aceite Por ser blanquito Y la barba Y la vaina Además el aceite Que tiene Mesías Ahora mismo No es igual que a tu humildad Tranquilo Yo no sé de eso Yo no sé de eso Tranquilo No, pero tú sabes Que al final yo entiendo Que es una evolución Que está pasando ahora En el género Es normal Yo no me ofendo Ni nada de eso Es que somos blanquitos Nadie había visto blanquitos En el género Y entonces dicen Cualquiera se confunde Entonces en el momento De trabajar Como en todos años Ahí está pitufo Asustado Bien Lo tenemos chulo ya Para despedir a Mark Mark de verdad Gracias Ahí están los fanáticos Besos a la mami chula Muchísimas gracias A la gente de LosTraficantes.com Gracias a todos los fanáticos Gracias a todos mis mami chulas Que me siguen Un besote Y ya ustedes saben Los tigres bacanos Vamos a mostrarles Que es lo que Ya tú sabes Mark B Despedimos con Mark B Cantando Así que gracias Nos vemos el próximo lunes Lunes de resaca LosTraficantes.com Let's go Suelta la chula J Back in club Oh Un mix Back in club Back 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 in club Back in club Back in club Back in club Pónmela aplaudir Yo sé que tú eres una mala Pónmela aplaudir Pónmela aplaudir Pónmela aplaudir Pónmela aplaudir Vine a gastar todo mi efectivo Activación Dale chulo Yeah Ya lo sabemos el próximo lunes Pónmela aplaudir Mark B En vivo Rompiendo Mete mano chulo Oye Pónmela aplaudir Tú sabes que tú estás buena Pónmela aplaudir Te pusiste falda corta Pa' ponerme el chin Me estás poniendo a todos los tigres Y a gata pa' ti Cero de parejo Ven dame un chin Me gusta como esa vaina suena Placata Si tú estás ropa Se nota afuera en la sábana Con ganas de buena Pero sabemos que no eres a ganar Estoy esperando que te me pegue Pásate la 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 Aunque tú seas flaquita Pónmela aplaudir A ver si te la sabes Aunque tú no quieres ser mi corita Pónmela aplaudir Aunque tengas tu marido Pónmela aplaudir Blanca fiesta o indiesita Pónmela aplaudir Yeah Pónmela aplaudir Pónmela aplaudir Y yo sé que esto era una mala Pónmela aplaudir Yeah Pónmela aplaudir Pónmela aplaudir Vine a gastar todo mi efectivo Pónmela aplaudir Tienes que pagarme Ya tú sabes Ya lo saben El domingo Atención La gente que está en las redes sociales El domingo Esta entrevista sale a través de Babyswinotraficante.com El programa de mejor contenido Una entrevista bien editada Que próximamente Se la vamos a mandar Tuvo fuerte Tuvo fuerte Tuvo fuerte Así que ya lo saben Gracias por la sintonía Despedimos Seguimos con Chulo Jay Gracias Marvín Por estar con nosotros Así que ya lo sabes 1027 de buena visión 1027 de buena visión En óptimo Todos los domingos De 7 a 8 El programazo Esta de domingo No se pierda Lo que pasó Con Mesías y Guariboas Donde Mesías Acabó con Guariboas Y Guariboas Vino aquí a sentarse A hablar de Dios Y no supo responder Este domingo A través de Babyswinotraficantes.com Tendrán ese contenido Sabroso No se pierda El programa de 7 a 8 Este próximo domingo Un bombazo Mesías y Guariboas Gracias Marvín Vamos Chulo Jay Mira esta canción es para ti Chapeadora Chapeadora Tu me devoras ¿Qué? Chape, chape, chape Chapeadora Tu cobras por hora Ay Dale volumen Oye Pero yo soy el que te pone ¿Qué? ¿Cómo dice? Ella le gustan los capos Capos, capos Porque en su jevo No le compran nada ¿Qué es lo que son? ¿Qué es lo que son? Wow Díselo sin miedo Wow Que chapeadora Yeah Si tú no tienes cuarto Oye Fácil te quito a tu jeva Mami Hasta mantengo a tu jeva Pero no me gustan cualquiera Tengo una blanquita Con pelo largo Oye Me la llevo pa' cacique Oye Y la invito a un dragón Pero ella dice que quiere champaña Quiere poe Chantón No le hable de whisky ni ron Mami Que la lleve a la cabaña Oye Y le compre ron pa' cara Hey Ella le gustan los capos Porque su jevo Que se oiga Come on Wow Yeah Mami A ti te gustan los capos Capos Porque tu jevo No te compra Oh No Que chapeadora Que 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 Wow Son champeadoras Yeah Yeah Loco déjame decirte una vaina Que lo que Me enamoré de una diva mala Ay Yo no sé cuál era el truco Ni cuando llegué a su casa Como dice No sabía que era casada Y va a seguir Yo nunca le vi en la diva Para mi hermanito Matatán La gente fuerte de Phoenix, Arizona Quería manda conmigo Phoenix, Arizona No sabía que era casada Matatán de lo mío Yo nunca le vi en la diva Déjate ver Matatán Yo vengo de la diva Mangú Entertainment Conmigo F ¿Dónde están los dominicanos? Que lo que Están durmiendo Y a poco se esta noche Que lo que Come on Loco déjame decirte una vaina Que lo que Me enamoré de una diva mala Ay Yo no sé cuál era el truco Pero al final caí Y cuando llegué a su casa El marido está mal Como dice No sabía que era casada Igual de mí Yo nunca le vi en la diva Iba a seguir Me mató en este lío Iba a seguir Porque quería mamá conmigo Igual de mí Y no sabía que era casada Iba a seguir Yo nunca le vi en la diva Igual de mí Me mató en este lío Me mató en el diva Porque quería mamá conmigo Bálvara Como el que dice Loco déjame decir tu nada El marido Jason Crew La gente fuerte Richmond Virginia Yo no sé cuál era el truco Hermano DJ tremendo también La gente de North Carolina Todo el mundo cantando Como es No sabía que era casada Lil J De J a J Lil J Va a seguir Va a seguir ¿Cómo es que dice? Y no sabía que era casada Todo el mundo Va a seguir Va a seguir Que, que Wuh, 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 wuh Ay, yo no sé Cómo fue que Esto a mí me pasó Parece que con los tragos Y ya yo me estaba Quitando el polo De pantalón Y en ese momento Y fue así Y no sabía que era casada Yo nunca le vi el anillo Me metió en este lío Porque quería mamá conmigo Oye Que hasta le compré la cama Ella me tenía malo Que hasta le compré la cama Esa barbaraza Como dice Loco déjame decir tu nada Que lo que me enamoré Era una tipa mala Ay, yo no sé Cuál era el rumbo Pero olvidate ahí Y cuando llegué a su casa Por esa popolita Yo te prendo un par de velitas Por esa popolita Ata por esa taquita Yo te prendo un par de velitas Mami Ay, por esa testica Yo te prendo un par de velitas Por esa popolita Yo te prendo un par de velitas Par de velitas Si está lloviendo Ella me ve y de una vez se moja Cuando yo le doy Si está lloviendo Ella me ve y de una vez se moja Cuando yo le doy Y coja, 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 coja Cuando yo le doy Sale caminando a coja Y coja, 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 coja Cuando yo le doy Ay, por esa cosita yo te prendo un par de velitas, mami. Por esa popolita yo te prendo un par de velitas, par de velitas. Ay, por esa narquita yo te prendo un par de velitas. Oye, ata por esa boquita yo te prendo un par de velitas, par de velitas. Si está lloviendo ya me ve y de una vez se moja cuando yo le doy la regla. Si está lloviendo ya me ve y de una vez se moja cuando yo le doy la regla. Solo caminando cojas 1, 2, 3 Por esa cocita yo te prendo Como dice Por esa cocita Yo te prendo Hey Hey Ya y por esa cocita Yo te prendo Cuando dice Por esa cocita Si está lloviendo ya me ve y una vez se moja